¡Cabas y cabos! ¡Cobas y los santos! Porque llegó un salón revolucionario ¡Algo! ¡Algo! ¡De película, vamos! ¡Vamos a la vida! El mundo a mí te comparó con una antena parabólica Con una antena parabólica, abólica, abólica, abólica Que se le meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba, la rumba y la rumba A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A mí te gusta lo excitante, y a mí también me gusta tú, mi amor, besito pa' ti ¡Agua! ¡Besito, mi amor! ¡Hey! 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 ¡HPW! ¿Y dónde está esa bulla? Eso para ti, mi reina Eso Y para toda la reina, con cariño Hagan palpitas ahí, venga Oiga, abran campos, señores Porque ni tengo Ni necesito Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se remiten las señales ¿Por dónde? Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, canales, canales ¿Qué sabe la zona? Váigame y de aquí no me saca nadie, oye, mejor dicho, ay Dios mío, beso para ti también, beso mi reina. Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor, deben de bailar la cumbia salsa y ron, y también deben de gozar la nueva onda, el nuevo sabor que es... ¡Fantástico! Con la sonora de la venta, papá, te luchas ahí, piensa, no, beso, ay, ¡Todo el mundo con esa manito arriba, venga, todo el mundo con esa mano arriba, mano arriba, mano arriba! Como el paraguizas, venga. ¡Y no te des 낙as! ¡Dios me lo bendiga, mi gente bella! ¡Gracias!